¡Abrúchense los nisiones! ¡Empezamos el viejo fantástico! ¡A través de la música y los sonidos y el mismo! ¡Bienvenido! ¡Cellena de... ¡Cellena de... ¡Enriquez a todos! ¡Cellena de... ¡Todos mis capaces! ¡Todos mis capaces! ¡Una banda firme los chikeros son campeón! ¡Una banda firme los chikero son campeón! ¡Vamos a arriba! ¡Vandas ca timeline! ¡M myself! ¡Cellena de... ¡Vamos look tocando las penas de ¡Superoon! ¡Vamos haciendo... ¿Viva que a 2003... ¡ cesare ¡Vamos! ¡Con mi palito, no lo he dicho! ¡Que lo vengamos! ¡Que lo vengo con toques y hola! ¡Caño, yo no soy contigo! Llamas, 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 con mi palito, con mi palito, con mi palito, con mi palito, con mi palito. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos al hotel! ¡Mira qué salvo! ¡Vamos al hotel! ¡Pues el brazo! ¡Pues el brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!